Paró y se acercó el inspector y me dice, dígame, señor, ¿usted no vio el semáforo? Sí, el semáforo llovió, pero a vos yo no te vio, dice. Qué grande. Como decía en antes, sí. No, como te comentaba antes, tiene historia mi programa, 60 años, viste. ¿Cuánto comenzaste, Carlitos? Y tiene que haber sido hacer historia cuando arrancó el ET16. Tiene que haber sido en el 50 y pico, creo que era algo así. Ahí empecé yo, siendo un estudiante secundario, viste. Ahí empecé a contar, porque las cosas se dieron así. Mis padres tenían un bar en pleno centro y ahí iban los gringos. Y a la vez iban los gringos.